Muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal, gente del lado oscuro de la fuerza, aquí estamos en un capítulo más de The Wizards 2 bueno, capítulo anterior terminamos la misión Malena, que bueno, la muchacha debe de una cita romántica, no, nos hizo la 13-14, y bueno, como somos buenas personas, le perdamos la vida, porque matarla, eso no me viene de mi bien y bueno, nos metimos en hacer las guerras de la locura, que bueno, avancé un poquito y me dieron bien sí, me dieron bien, bueno, voy a intentar hacer esto, espero que no muera mucho, si muera mucho, tendré que hacer un corte y hasta que me salga sí, pero en fin, yo espero que esto salga bien, vamos a ponerlo aquí, voy a ponerme en mi espada de plata esta, la poción, esta que tenía yo por aquí, esta, aceite para aspecto vale, vamos a mejorar esto, vale, ahora tiene esto, vamos para adelante, tal cual, a ver vamos para acá, recoger esto recoger esto y a esperar venga, venga, ahí, dale, dale, dale ostras me han cogido y ten hemorragia me han dado cuenta ahí qué bien llueva muy, muy bien y va muy chuleto y así ha acabado normal, normal bueno he visto en el capítulo anterior, estos bichos son muy duros son bastante duros y la verdad llevo una nodula épica llevo unas armas decentes son buenas son esta es mágica y esta es común mete bastante más que la que yo tenía pero no es chéi y la armadura es la de cuervo es rara veneno, hemorragia veis el porcentaje que ahí tienen y las botas son una porquería pero bueno pero bueno pero bueno a ver esto por aquí sí armadura lo único que tengo es pantalón este común, común que como veis que yo llevo puesto ya me da resistencia a la aquí resistencia a las hemorragias o a los venenos y aún así me revientan la vida mira, uno épico voy a hacer aquí el guardo para no tener que volver ponerme el aceite una y otra vez y vamos para adelante tendría que hacer uno aquí abajo una que recojo todo y ya está ¿se veis qué? que lo voy a hacer lo voy a hacer aquí ¿dónde me queda coger esto? aparecen los bichos me molaría que vienen de uno, no, no pero no me fijo en serio no me he fijado en la vida no me he fijado en la vida y estaba pegando al que no quería pegarle soy soy de lo que no soy en serio otra muerte más bueno, ya os digo a partir de esa muerte si veo que me cuesta mucho ver un corte y y después ya seguiremos sí, porque no 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 voy a dejar todo el vídeo ponle que dure media hora a lo mejor dura más de de todos muertes no a ver dale esquiva vale si me trae a una no, no, no poquito a poquito hay que dejarle una tonta ahí está y voy a por la otra muy bien vale esto que es mía esto que es mía es mía es solamente una que no es tan peligrosa ya no tengo miedo es una solo una que no es tan chula ven de aquí ven de aquí muchacha toma y toma ¿quién manda aquí ahora? ¿eh? ¿eh? ¿quién manda aquí ahora? ¿alguien? ¿en serio? ¿lo que me ha costado esta porquería? ¿ya la habéis visto? tres intentos ¿en serio? muertos y guardamos ¡puesen las moscas! a ver, hay un tío ahí que se está golpeando la cabeza vamos a ver ¿hello? ah, vale eso ha ido adiós colega muchos ratas me han perdido esos aquí eran inocentes ¿y yo? ¿sí? ¿sí? no pienso jugar con un fuego no pienso jugar con un fuego no pienso jugar con los músculos no pienso jugar con los músculos es el síndrome de la defensa está derrotado es peligroso escúchalo ¡puesenlo! 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 tampoco me acerco y desaparece curioso a ver a ver no va a ver ¡que bien! ¡era que miga! Si eres tú sola, me vienes bien ¡Hija del mal! ¡Hija del mal! ¡Hija del mal! ¡Que son dos! ¡Que son dos! ¿Por qué no vienen de luna en una? ¿Por qué no vienen de luna en una, por favor? ¿Por qué no vienen de... ¡Holo! ¡Venga! ¡Holo! 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 ¡Es que me cae chido todo lo que tenía! ¡Esta gente mete mucho! ¡No, no, no quedan! ¡Uy! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ostras! ¡Me ha esquivado y me ha dado! ¡Hija del mal! ¡Hija del mal! ¡Ha hecho! ¡Ja, ja! ¡Te esquivo! ¡Y ahora muere! ¡No me veis mi cara! No, no me veis mi cara, pero mi cara es de... Es decir, iros a tomar por saco ¡Sí! ¡Bichos asquerosos! ¡Iros a tomar por saco! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, maleta! ¡Me da igual, sí! Esto no puede ser Vale, aquí he hecho un auto guardado el juego, se ve ¡Ah, no! Aquí he hecho un auto guardado yo, es que es ni tonto ¡Ahí encima me quemo! ¡Venga, sí! ¡¿Por qué no?! ¡Ahí se ha hecho un auto guardado yo! ¡No! 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 Bueno, a ver si me curo un poquillo ¡Vaya, estén dado! ¡No! 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 Su situación es aquí! Vale, guardamos Bajamos ¡Ay, Dios mío! ¡Que no me esquive, que no me esquive! ¡Y uno solo! ¡Y uno solo! ¡Me esquiva también! ¡No! ¡Hija, normal! ¡ Me he venido por la espalda! ¡Otra! ¡Venga! no puedo pasar por ahí no puedo pasar aguanta aguanta no estoy aguantando a ver si me curo un poquillo porque vaya tela el efecto de pocion tengo que tomarme otra antes de avanzar se acabo el efecto de pocion venga ven pa'ca no 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 enserio? enserio? que me lo traes? hija del oh hijo mondongo es un mondongo venga otra vez muerto aquí en el mismo sitio no avanzo aquí no avanzas un poquito y mueres porque estos bichos son la repera claro que si 10 minutos llevo ya 4 muertes o 5 lo bueno es que son de sitios diferentes pero bueno pero jolines chacho jolines jolines es que monstruos asquerosos toma ahí queda por aquí por aquí por aquí por aquí vale 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 cuidado 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 toma vale 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 Venga, venga, venga Dios mía, Dios mía Sí, sí Vale Estoy de espárragos Coleguilla Ay, Dios mío Ya, ya, ya Vale, no sé quién estoy escuchando por ahí, pero Ah, sí, me faltaría ver una cosa más Bueno, yo que estoy viendo aquí, historia Voy a coger todos los papelillos Y cuando tengamos todos los papelillos Estos Porque, a ver, un momentito Tenemos Aquí Historia de los Estudiales médicos Uno Estudiales médicos Tres Partaría el dos Pero, de todas formas, voy a leer el primero Lo dejo que lo leáis Porque ya sabéis que es un ciguillo amarillo De la garganta Y Tengo mocos Y esto me costaría Horrores Yo os digo Si ya de lo normal Me estoy ya trabando Yo lo solico Pues Pues eso Vale, eso ya está Vamos a leer el Registro del hospital No, no, no Quiero leerlo ¿Me deja leerlo? No, porque si Esto que hay aquí Aquí tienes el 3, por ejemplo Sí, eso no me deja leerlo Le pico y no me No me deja Lo doy aquí A ver si No, ha sido no permitida Con este objeto O sea, que te comes los bocos Y ya que hemos pasado esta parte Hacemos así No sé si me dejará Tomarme una poción ahora mismo Dime que sí, guapi Dime que sí Que me vendría de lujo Tomarme una poción de gato De golondrina Ahí Gato Opera Está bien Voy a tomarme una de estas Sí, sí, sí Que a lo tonto A lo tonto Gato Vale, de un momento Ahí Porque a todo tonto La hemorragia me va a estar dando por saco Me da mucha hemorragia esos bichos Ay, ay, ay Me encuentro algo chungo Porque Me he colocado mucho Bueno, si encuentro más espectros Cogeremos Voy a hacerlo ya Ahí que he guardado Queremos irnos hecha Queremos la La poción esta El aceite A ver Venganza Madre mía Hola muchacho Hola muchacho Esto Esto tiene pinta de que se puede romper Eh A ver Que se conloque bien Ay ¿Qué tenemos? Taca, 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 taca ¡El flujo! ¡Está moviendo! ¡Está creciendo hacia mí! ¡Vamos! ¿Que tú eres otro aspecto o eres el amigo? Es una medicina sedativa ¡Vamos! 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 ¿Lo has visto por aquí? Pétalos de aranja, Bianco Suena como... ¿Estoy escribiendo algo en la pared? No se ve nada Vale Quita bicho Nada Sigue viendo aquí cosas raras en las paredes ¿Vale? Eeeeh... Eeeeh... vale ¡Ah! ¡Ay! ¡Ay! ¡Que me viene una! ¡No me me esquiva la pedoriña! ¡La de esta sola! ¡No te tengo miedo! ¡La de esta sola! Vale ¡Ay! ¡No! ¡Que viene una de por fuera! ¡Ala! ¡Sí! ¡Que bien! ¡Que bien! ¡Y aquí no puedo salir! ¡No puedo hacer nada! ¡Que hala! ¡Que hala que sí, guapi! ¡Que hala que sí! ¡Jejeje! ¡Que eran dos! ¡Yo por qué me confío! ¡Yo por qué me confío! ¡Digo solamente es una! ¡Puedo con ella! ¡Si están apareciendo de dos en dos! ¡Tonto del capirote! ¡Si! ¡Están apareciendo de dos en dos! ¡Y yo soy tonto del capirote! ¡Y me confío! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Es que no puede ser! ¡Ay! ¡Ay! ¡Dios mío! ¡Bendito! ¡Mmm! ¡Que bien! ¡A ver! ¡A ver! ¡Hijo mío! ¡Que tú eres muy listo! ¡Claro que sí! ¡Aceites marrón! Voy a ponerme otra vez esto ¡Claro que sí, guapi! Luego miraré aquello de allá ¡Ah, no! ¡Esperate! Tengo que coger esta ¡Venga! ¡Venga! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Venga! ¡Fuera! ¡Una fuera! ¡Así joder! ¡Aque ya, uh-u ¡Ven aquí! ¡Es defensiva! ¡Venga! ¡Ven aquí! ¡Venga! ¡Venga, ahí! ¡Fuera! ¡Hala! ¡Y gotta ver! ¡Vamos a ver! Veamos... Esencia de la muerte Tiremos, em... no otras medicinas de paciente y estudiar médico 2 paciente y dejo que lo leáis en serio me pongo muy nervioso con estos bichos bichosos y avanzamos muy poquito dejo que leáis más esto vale eso por ahí eso eso la verdad será voy a coger los de aquí donde voy a esto y por acá qué pasa dónde estoy rúper es rúper 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 que me en bien rúper 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 también Vaya, gallela. O sea que... O sea que... Ese espectro... A ver, vamos a guardar por aquí. Es esa cosa... Ven conmigo, tonto. Es el Nifgandiano este que descuartizaron. Qué bien, qué bien, qué bien. Todo muy bien. ¿Qué más quieres? Claro que sí, guapi. Examina. Vale, esto sí que yo lo veo bien. Es una orca. Y yo espero que vosotros podáis ver bien. Porque esta zona se ve muy así. A wolf... Leading wolves. ¿Qué quieres, espectro? ¿Qué muestras? Dos de 20 return, donde ninguno remain. Yet uno... ...llll judge them. Si Él es mercadil, Él va a darles a los muertos. Si Él es cruel, Él va a darles lo que vinieron. Una profecía. Debería haber esperado tanto. Bráñame sus corazones, para que me despegue en sus coagulaciones. Bráñame sus ojos, para que me despegue en ellos antes de que sean forever extinguidos. ¿Es esa tu oferta? Bien. Levantaré esta curva de una manera o de otra. Vale. A ver. O sea, este es el... El cuerpo este, de aquí... Es Él. Entiendo. Por eso no se puede subir. O sea, ahora me imagino que tengo que ir a buscar a esos dos tontorracos. Y para acabar con la maldición, tengo que hacerlos entrar aquí, se ve. A ver, vamos para allá. Esto ya no es. Eso será una rueda. Donde me mete la persona en el que se descuartizan. Estoy en dolor. Te pido. Help. Dime un minuto. Aquí. Y... He conocido a los ghost de Nylfgaardian. Vamos a encontrar a tu comandante. Vamos a buscar a tu amiguito. Venga. Vaya tela. Madre mía. Vaya tela, vaya tela. Gridley. Vaya tela. ¿Qué ha sucedido ahí? He encontrado el ghost de Nylfgaardian. Tú eres el witcher. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! A ver... Tienes que ver... Tienes que ver algo. Y ir conmigo. Entra a... Entra a... Entra a... ¡Ah! Sí, voy a entregárselos. A tomar por saco. Ya lo tengo. Venga, déjame mostrar algo. Sí, sí, sí. Porque de esa forma, seguro que la maldición se rompa, ¿no? ¿Recuerdas a mí? Los hombres. ¿Recuerdas cómo me he sacado apartado, de vez a vez? ¿Recuerdas lo que hiciste con los hombres de esta casa? ¡Has decepido! ¡Has decepido! ¡Has decepido! ¡Has decepido! Y solo retribución puede levantar la cura. ¡Has dejado a ti! ¡Has necesito nada más! ¡Has comido el pecado, chicos! Jejeje Eh, vale La garra de la locura, terminadas Diagrama, espada de Vela de brujo Fórmula de bomba festiva Festida Vale, una espada De brujo resistente Eso me voy a hacer ya Pero si puedo Estos son de dinero Y este nada O sea que la codicia De estos dos hombres De un futuro De un tesoro Y no se que mas Eh Eh, roguio Bibliotecario, bueno, bueno De un tesoro y demás Acabo esto como Jejejeje Si Porque mataron a este hombrecillo Que sabía Donde estaba el tesoro y demás Que bueno Y la sangre suya Pues provoco lo que provoco Que bien Ah, mira Si aquí era donde eso Vale Hemos empezado todo ¿Dónde subo? ¿Dónde escapo de aquí? Eh, ¿cómo salgo de aquí? A ver Se ha abierto algo Algo que pueda salir Por ahí en un lado Aunque por ahí no podía Por aquí No Por aquí tampoco Ay, qué bobo que Ah, sí, sí, sí Por aquí, por aquí, por aquí Y lo ha dado Vale, vale, vale Antes, claro Había fuego Y no podía salir Yo no puedo mirar Todas las habitaciones Y demás Vale Si, quizás Estoy dando vueltas Como un tonto A ver ¿Dónde está la salida? ¡MUGE! ¿Dónde está la salida? ¡MUGE! No tengo ni idea A ver Piensa Aquí está esto Antes de hacer la vuelta Y has parecido para ir atrás Vale Entonces La salida está por ahí La salida Está por algún lado de aquí Porque aquí está esto Que yo bajaba por aquí De un salto Eh Por aquí Sí, por aquí Por aquí Aquí está la salida Vale Pues una cosa menos Una cosita menos Eh, vamos a salir de aquí Una cosita menos Y nos quedan Un par de cosiñas En serio Quiero sacar la espada Que pesadilla de bichos En serio ¿Hay más? Tengo que mirar la El diagrama De la espada Vamos a ver Hay que decir por aquí Que voy a coger todo esto Y nos aspiramos Hacia la ciudad Por aquí Me marca Algo Un bicho Algo Que hay por aquí Aquí me marca algo Pero no sé lo que es ¿Veis? Lo que es en el minimapa Un puntito rojo ¿Lo veis ahí? Un puntito rojo O sea, también No tengo ni idea De lo que es Mirad, un cadáver Con Chaqueta ligera De cuero Vamos a salir de aquí Vamos de aquí Quirar bichos Y nos piramos de aquí ¿Qué va a ser ahora? Lo que me ha costado Esta misión Dichosa La garra de la locura Que bueno A ver Nos queda Nos queda de secundarias El contrato de los Enguillados estos Que tengo que matar A las reinas bonitas El contrato de los Estos Que tengo que volar Los nidos Que no sé cómo hacerlo Y tengo que hacer Esto también Tengo que ir a ver A Loredo Pero era de noche ¿No? Y después Tenemos esto Pero creo que Esto de aquí arriba Es la misión principal Y esto también Es de unas secundarias O sea que Y esto también Misión principal O sea que Antes de ir aquí A Nero del El Kairan Que bueno Vamos a ir a la ciudad Y a ver como Destrofamos aquí Sus nidos De los Nenek Esto lo tengo que destrozar Ahí viene un guerrero De estos Ven aquí Que me voy a dar amor Otro visto ahí Ven aquí Que me voy a dar amor Cariñito Ay, ay Cuida Otro más Venga, va Venid aquí Dale experiencia Venga Venga, Ana Más experiencia Por favor Alguien más Ahí atrás Vale Toma Toma Vale Alguien más Quiere a morder el bueno Yo tengo casi El límite del peso He pasado por aquí Algo Sí, ahí Ahí Bueno, no sé Donde he matado más Pero bueno Piel de Vale Piel del bicho ese Ahí tengo esto Hay curación Ay, que bien Y aquí está la muralla Ya de la ciudad Guardo la espada Y busquemos la puerta Busquemos la puerta Por favore Por favore Busquemos la puerta Versina Aquí Aquí está Vale, vale Vale Por dentro Quiero ver un herrero El herrero este Que está por aquí Y a ver Que me hace falta Para hacerme la espada De peta Reforzada A ver Lo que me hace falta Uy Tino Tillo A ver Ahora tengo que buscar aquí El herrero Y lo vamos a ir dejando Por aquí También Vale Un bicho ahí Destripado Vale Por ahí arriba Hay cosillas Por aquí arriba Hay cosillas Vale El herrero estaba por aquí El herrero enano El herrero Quiere dar la casualidad Que no está Muy bien Eh Aquí me puede decir Si no estaba Aparecido así de golpe A ver ¿Cómo podemos ayudarte? Eh A ver Fabricar para mí Puedo jugar a los datos Con él Vale Espada de peta Reforzada Uy Me falta una de cosas De estas Mineral de alpiata ¿Y dónde consigo yo Mineral de alpiata? Jeje ¿Dónde consigo yo eso? No lo sé Eh Componentes Estas son todas Porque llevo encima Ahora mismo Mineral de alpiata ¿Dónde saco yo uno? ¡No lo sé! Hay que meter 12-18 Soy de hemorragia Vale Vamos a ver 12-18 12-18 Metería un puntito más Y el porcentaje de hemorragia Subiría un puntito más O sea que Es mejor que esta Simplemente Espada de peta Vale 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 Tengo que también Mirar cómo se mejoran Las cosas estas Lo miraré A lo mejor Lo miro fuera de cámara Porque como veis Esta armadura Tiene tres ranuras Para mejoras Eh Voy a mirar también ¿Qué tienes en la venta? ¿Qué tienes en la venta? Vamos a comerciar A ver qué tiene Eh Aceite marrón Anillo No sé qué No sé qué más Cadenas Collar de plata Un corazón de Necker De aquí a más Eh A ver si Tienes por una De aquí Ah si esto es mío Soy bobo Esto es mío Esto es mío Esto es mío Esto es mío Esto es lo suyo Esto es lo suyo Esto es que yo soy bobo Soy bobo A ver Mineral de De plata Me hace falta Solamente uno Solamente quiero uno Y Le voy a vender Pues toda esta porquería Fuera Fuera Eh ¿Me quedo una? Espada Esa es la que yo llevo ¿No? Hmm Estoy pensando si esta es la misma que yo llevo impuesta Creo que sí 1421 Y esta es 1318 Vale Vamos a ver Vamos a hacer la espada Vamos a ubicar la espada Eh Espada Esta Tampoco es cara Eh Solamente me cuesta 45 de hornes Eh Y Y para moi ¡Hola, hola, Dios! Y ¡Ay! Me voy a caer Y pues ya está Tengo mi nueva espada de plata Espada Espada de plata De brujo Pues como veis es un poquito mejor Lo malo es que no tiene hueco como esta Espada resistente Es la misma O sea que esta la puedo vender Vale Pues la venderé fuera de cámara Y miraré lo que tiene bien el enano este Y eso Así que bueno Voy a hacer aquí el guardadito Vamos a dejarlo aquí Y si os ha gustado el capítulo Y si os ha gustado el capítulo Y si os ha gustado un like Suscribiros Y comentar Un saludo De ser bueno Ser felices Y ¡Adiós!